Música Hinojo, foeniculum vulgare Herbácea, peremne, glabra, de uno o dos metros de altura Tallos erectos, lisos, ramosos, hojas pesioladas de base envainadora Divididas en las líneas capilares y filiformes Muy aromáticas, subuladas, ausencia de involucro e involucelos En velas compuestas, naciendo en la axila de una hoja Con radios casi iguales, flores amarillas Con pétalos y bondeados Arrollados hacia arriba y adentro Y terminados en una lengüeta Fruto alargado, un poco comprimido Profundamente estriado, con costillas marginales Membranosas y franjas solitarias Los frutos contienen anetol Pineno, canfeno, fenona, aldeído y ácido anísico Así como un aceite fijo Por los principios que se mencionan Se usa como carminativo Galactagogo y vermífugo Siendo su raíz diurética ¡Gracias! ¡Gracias!